Quienes también están rastreando una solución son los estudiantes universitarios nucleados en la Federación Universitaria de La Plata, pero hay una batería de reclamos que tienen que ver con infraestructura en las escuelas, con el boleto, albergue y distintas situaciones. Pero para explicarnos mejor esta situación, se están reuniendo aquí en Plaza San Martín distintos estudiantes de diferentes carreras. Estoy con María Clara Condenanza, cuyo Twitter es arroba MCC Argentina, para que anote y se machetea ahí Marcos, le paso el chido. Bueno, Clara, el gusto de que nos atiendas en la 90.1 de Radio Keops y contanos en principio cómo nace esta jornada de reclamos y a qué apunta. Bueno, buenos días. Sí, en principio nosotros hoy desde la Federación Universitaria estamos más en calidad de acompañantes porque esta jornada del día de hoy de movilización la han convocado principalmente los estudiantes secundarios de la Ciudad de La Plata, pero también de Berizo y Ensenada, los que se nuclean en la CUEF, la coordinadora de estudiantes secundarios. Y la convocan y no está desvinculada con los distintos hechos que venimos viviendo desde el principio de año, que también venimos trabajando de conjunto, los gremios universitarios, docentes y secundarios, y tiene que ver con una decisión política que es muy firme de parte del gobierno provincial y que acompañe al gobierno nacional, debe financiar directamente todo lo que es la escuela pública, la educación pública, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que está vinculada a la lucha que los docentes tuvieron que dar por un aumento salarial que por lo menos se ajustara a los índices inflacionarios, y que ahora vuelve a aparecer cuando los chicos vuelven a clases, se viene el invierno, no hay gas en las escuelas, no hay ventanas, no hay bancos, los techos que se caen, viven una situación que es muy complicada a nivel de edilicio y las cuestiones climáticas, por supuesto, que la agravan. Esto sin contar que lo que falta es una política integral, que es lo que un poco mencionabas vos recién, o sea, es la infraestructura, es la necesidad de acomodar los planes pedagógicos para que los chicos vayan a la escuela y efectivamente eso tenga frutos a nivel de su formación. Tiene que ver también con la cuestión salarial y cómo va el docente a encarar las clases cuando tiene que tomar una gran cantidad de horas para poder subsistir haciendo docente. Bueno, está vinculado a la situación integral de la educación en la provincia. Por eso hoy nos movilizamos y seguramente nos vamos a movilizar y acompañar muchas veces más, porque este año es un año que va a ser asignado por los recortes presupuestarios y no al revés. Y eso es el primer lugar donde se manifiesta en la salud y en la educación. Facundo te escucha a Clara Condenanza, Presidenta de la Fulsa. Clara, hoy entonces el reclamo se hace visible en Plaza San Martín y también teniendo en cuenta la gran relevancia que ha tenido durante este año o estos meses las elecciones de decanos en la Universidad Nacional de La Plata. Y todavía problemas en ciencias exactas por estos temas. Digo, ¿cómo están viviendo ustedes todos estos procesos? En realidad, las elecciones de decanos y de rector fue un poco lo que atravesó el cronograma y la agenda de la federación durante todo este año y lo va a seguir atravesando. La situación en el SACTA particularmente es muy complicada, pero es muy complicada para la universidad más que para nosotros, porque venimos de un proceso muy grande con muchos estudiantes, docentes, trabajadores en general muy movilizados, que rechacen y repudian una elección que nosotros entendemos que no fue ajustada a las normas de la propia universidad, porque se forzó el quórum para elegir un decano cuando no había quórum en ese consejo directivo. Nosotros tenemos ahora a la universidad en una encrucijada, porque hace dos semanas hubo un consejo directivo en la facultad exacta donde el propio consejo dijo que esa elección había que anularla. Y después fuimos a un consejo superior en la universidad este martes, donde la universidad dice que a pesar de que no hubo fraude, debería llamarse una nueva elección. Es decir, la universidad no puede posicionarse políticamente porque dice que no hubo, pero que igual debería llamar una nueva elección, pero lo cierto es que los que tenemos más para ganar ahora somos quienes venimos diciendo, bueno, efectivamente esta elección no fue válida y hay que llamar a una nueva. Así que ahora estamos a la espera de que la facultad exacta, tal como se lo ordenó la universidad, llame un nuevo consejo directivo y vayamos nuevamente a un proceso de elección. Bien. Así que hay varias cuestiones para solucionarse, ¿no? En la Universidad Nacional de La Plata. Y se espera también la renovación o no del rector, ¿no? Tauber, ¿ustedes cómo lo ven a él? Y Tauber, en realidad el 26 de abril fue la asamblea universitaria donde se eligió un nuevo rector, que es Perdomo, de la facultad de observatorio. Perdomo asumiría los primeros días de junio, según tenemos entendido nosotros, por lo cual todavía sigue siendo Tauber el rector. Claro. Ahora, nosotros lo que un poco presentamos ahí en esta asamblea universitaria y seguimos sosteniendo es que la presentación de candidatos únicos, histórica en la universidad, lo único que nos viene mostrando es que no nos encontramos en estas instancias de elecciones para discutir o elegir proyectos de universidad o proyectos de facultades, sino que ellos renuevan, digamos, cierran filas, renuevan sus conducciones a través de candidatos únicos y eso elimina los debates políticos de proyectos políticos para la universidad. Esta vez se mostró una vez más con la elección de Perdomo, pero en una situación que es más complicada porque la universidad está siendo víctima de sus propias limitaciones, que es el caso de Saksas, que es lo que pasó en Medicina durante todo el año. Es decir, la universidad no puede ni siquiera utilizar su propio estatuto para poder gobernar y mantener una cierta estabilidad democrática dentro de la institución. Entonces, yo creo que Perdomo va a tener una gestión los próximos cuatro años que va a ser más que complicada, a menos que realmente sean abiertos al diálogo y a reformar y modificar toda la legislación que no sirve para este modelo de universidad y de democracia que están exigiendo la mayoría de los estudiantes y docentes en la facultad. ¿Y crees que el perfil que tiene Perdomo puede facilitar esa apertura? Sí, todavía eso no está muy claro porque todavía no ha empezado a ejercerse un lugar de rector. Yo creo que lo tenga o no lo tenga debería no hacer oídos sordos a las cosas que vienen pasando en la universidad y que nosotros venimos denunciando y que los estudiantes vienen acompañando. Yo también lo planteé así en la asamblea universitaria, el hecho de que nosotros hayamos echado un vicedecano genocida de medicina, que hayamos frenado de un fraude electoral inexacta, que hoy la hoja de roble, conducción de medicina está enjuiciada, habla de que si nosotros, los estudiantes, no poníamos esos temas en agenda y mayoritariamente la comunidad universitaria no nos acompañaba, si hubiera sido por la universidad no hubiera pasado nada de eso. Entonces, esa misma crisis son las que ellos no están pudiendo trabajar, pero principalmente porque hacen oídos sordos, no escuchan a los reclamos que son mayoritarios y que son muy legítimos, son muy legítimos. Entonces, yo creo que más allá de cuál sea su perfil, no debería, perdónmos sinceramente, dejar de lado todas esas cuestiones si pretende tener una gestión que la pueda llevar adelante con normalidad. Clara, te agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí está. Bueno, Fer, desde Plaza San Martín, ¿no? Sí, aquí se están convocando de a poco los estudiantes y será para mantener en pie esta serie de reclamos de los que hablaba recién Clara.